Hola, bienvenido a Viteri Boxing, soy yo Viteri y quiero enseñarte el día de hoy el cross perfecto. El cross es el directo de derecha si es que eres diestro, que va rectito, va súper recto, o el directo de izquierda si es que eres zurdo. Es un golpe que es fulminante, es muy importante saber hacerlo correctamente. Si no lo haces correctamente es fácil que puedan leer tus oponentes. También es importante que sepas cuándo hacerlo para que tu oponente no te pueda contragolpear. Así que te voy a enseñar paso a paso para que puedas hacerlo correctamente. Empecemos con el video. El factor número uno que debes tener en cuenta de lanzar un cross es el equilibrio, cómo estás parado, cómo es tu parada de combate. Entonces vas a empezar tu parada de combate, recordar siempre en tener una línea imaginaria entre la punta del pie y el talón del pie trasero. Esto es importantísimo porque si tú estás parado sobre la línea y quieres tratar de golpear tu cross, no vas a poder generar fuerza y es posible que puedas caerte o perder tu equilibrio. Entonces para poder generar fuerza, para poder golpear correctamente necesitas equilibrio. La mejor forma es utilizar una cuerda, es el primer paso. Entonces lo que vamos a hacer es caminar. Siempre la pierna delantera va a crear el compromiso. La pierna delantera va a crear el compromiso, pero tenemos que también caminar la pierna trasera para lanzar el cross. Camina la pierna trasera. ¿Cuánto tengo que caminar? La misma distancia. Si es que la pierna izquierda camina 20, 30 centímetros, la derecha camina exactamente lo mismo. Lo último que yo quiero es que la pierna quede completamente al mismo nivel o que quede muy cerca. Es decir, que tú empiezas en tu parada de combate y al momento de terminar de golpear tu cross, el rato que regreses, debes revisar que estén a la misma distancia en la que empezaste. Eso es lo importante. Entonces es el ejercicio número uno que vas a hacer. Poner la línea aquí y vas a enfocarte simplemente en caminar la pierna delantera, la derecha, golpeas con el cross y el rato que regreses vas a enfocarte en que tus piernas estén a la misma distancia. De esta forma y siempre cayendo en punta de pie. Siempre cayendo en punta de pie. Ese es el primer factor importante cuando lanzamos el cross. El equilibrio. Para mí siempre de abajo. Ahora vamos a la parte de arriba. Ahora enfoquémonos en la parte de arriba. Ya no tanto en los pies, sino en la cadera. Aquí en la cadera es donde vas a poder generar la fuerza que necesitas para este golpe. Entonces lo que vas a hacer es el rato que caminamos la pierna delantera, ya sabemos que caminamos a la misma distancia, va a caer en punta de pie. Pero no quieres que quede completamente cuadrada la cadera. Lo que quieres es que quede completamente metida. Incluso lo que yo recomiendo mucho hacer es ponerte un masking, ponerte un número aquí en la pierna. Y el rato que tú giras te puedas ver el número en el espejo. La idea es que tú puedas verte ese número en el espejo. Si estás frente a un espejo y tú golpeas, justo en el costado de la pierna tiene que estar. Eso significa que tienes la rotación completa de la cadera. Entonces vamos a hacer, ahora que tienes la rotación completa, caes en punta de pie, ya ves que está la rotación completa o la rodilla hacia adentro. Es otra forma muy buena de poder ver si está la cadera involucrada. Si solo caigo en punta y mi rodilla está apuntando hacia adelante, significa que no hay suficiente rotación de cadera. Me enfoco en que la rodilla esté un poco hacia adentro. Si está la rodilla hacia adentro, ya significa que la cadera está involucrada en el golpe. Entonces una vez que ya está involucrada en el golpe, vamos a los brazos. ¿Qué tengo que enfocarme en los brazos? Recuerda que siempre que estamos trabajando con los golpes, debemos proteger nuestra mandíbula. Por lo tanto, el rato que hacemos la rotación, vamos a proteger nuestra mandíbula con el hombro. Es lo más importante. El brazo opuesto va a ponerse frente al mentón para poder evitar el golpe recto. No queremos la mano acá, vamos a cambiarla. Vamos a cambiarle por completo. Y si te fijas, mi cabeza ya no está en la línea central, en la línea que acabo de dibujar entre mis piernas. Voy a moverle hacia el lado izquierdo. De esa forma, no solo voy a meter más peso al golpe, sino también voy a sacar mi cabeza para que puedan contragolpearme. Es muy importante. Entonces pones el hombro acá, pulgar en 45 grados y golpeamos con los dos nudillos. Ahora algo muy importante, el último tip. Cuando tú vas a golpear, no te enfoques en tratar de levantar tu codo para generar más fuerza. Me enseñó con una bola de tenis. Agarrar una bola de tenis y lanzarla simplemente. De esta forma. Completamente recto. De esta forma. El rato que yo lanzo el cross, sinceramente lanzo ahí. Lanzo como estoy lanzando una bola de tenis. Y de esa forma yo no telegrafé o no aviso a mi oponente, no levanto el codo. Ese es uno de los errores principales en gente que está empezando a boxear. Entonces voy a lanzar simplemente mi cross con la mano siempre arriba del codo. El codo es el último que va a girar. Hombre pegado a la quijada. De esa forma. Entonces ahí ya tienes todos los puntos importantes para que ese cross sea perfecto. Pero ahora tienes que ver las líneas de ataque, cómo funcionan. Una cosa es aprender la mecánica del golpe. Y otra cosa es que ya puedas conectar el golpe a tu oponente. Debes aprender a alinearlo. Cuando estás frente a tu oponente, mira mi pierna derecha. Está en esta línea. No puedo golpear a nadie. Justo donde está la esponja es donde va mi cross. Yo tengo que tratar de conectar en la línea central de mi oponente. Y para eso voy a tener que caminar. Pero esta vez ya no lo voy a hacer en línea recta. Voy a caminar en 45 grados. De esta forma. Mi pierna izquierda va a avanzar, pero no hacia adelante en línea recta. Va a avanzar en 45 grados. Y la pierna derecha le va a seguir. Y de esa forma, si te fijas, mi pierna, mira dónde está. Le puedo poner la esponja tal cual. Está en la mitad de sus piernas. Lo que quiere decir que puedo conectar fácilmente a su cara. Entonces regreso acá. Y esto es una buena forma. Si tienes una esponja en casa y tienes los zapatos. Simplemente ponerte frente a tu oponente en la posición en la que estarían. Y desde aquí caminas. Golpeas. ¡Bum! Golpeas tu cross. Revisas la pierna. Y pon la esponja completamente en el zapato. Tienes que trabajar todo a la perfección. Todo este tipo de detalles son los que marcan la diferencia. Esa es una forma. Una forma en las cuales puedes trabajar la línea attack. Por dentro. Tratando de meterte por la mitad. Aquí recuerda que una vez que estás entrando. Sacar la cabeza de la línea attack es importante para que no te metas el cross de él. Y la segunda forma en la cual puedes conectar a tu oponente es yendo por fuera. Simplemente ya tienes acá la posición neutral donde inicia la pelea. Vas a hacer un desplazamiento lateral. Y aquí puedes conectar fácilmente a tu oponente. Lo vas a conectar por un lado. Simplemente va a entrar tu cross por un lado de tu oponente. Recuerda que este tipo de ejercicios a la final. Te estoy enseñando ejercicios que puedes trabajarlos muy bien. Pero podemos trabajar juntos en mi ring virtual viteriboxing.com Voy a poner el timer. Luego te voy a estar diciendo constantemente el enfoque de los detalles que tienes que estar pendiente. Si la punta del pico cayó bien. Si el hombro está bien. Que te vayas fijando y te vas a acercar en cuenta si está bien o no está bien. El curso de fundamentos es esencial. Y además tenemos un valor agregado. Que como son clases completas donde trabajamos entrenamiento funcional. Y son de ejercicios también. Te vas a poner en forma. Vas a estar muy en forma. Vas a aprender correctamente a boxear. Y mentalmente te vas a sentir mucho mejor. Muchas gracias por haber visto el video. Espero que te haya sido útil. Recuerda este tipo de ejercicios son importantísimos para que puedas dominar el cross. No trates de apurarte. Como lo hice con la esponja. Como lo hice con los zapatos. Como hice con la cuerda. Trata de hacerlo en casa y vas a ver la diferencia. No es cuestión de solo lanzar rápido en el saco. Lanzar rápido en la sombra. Como digo es paso a paso. Y sobre todo esta parte es fundamental. Esta es la base. Los cimientos. Que te van a permitir que tú puedas boxear mucho mejor. O aprender técnicas más avanzadas. Y si quieres las clases completas. Y ponerte en forma física y mentalmente. Nos vemos en mi ring virtual. ViteriBoxing.com Ahí podemos entrenar juntos con todas las técnicas. Ahí nos vemos. Lanzar rápido en la sombra.